Hola chicos les habla Drego y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre el tema de black pin es decir hace unos vídeos atrás yo les había hablado de que los integrantes de black pin habían hecho un concurso entre comillas para hacer sus propios diseños que entraban en maple tanto hechizo que es una fanática de maple y jenny que también lo juega igual lisa y rose que se había comprometido ahora a jugarlo entre comillas mostrarles cómo se veía el la ropa en el juego o cómo eran sus diseños en sí cómo habían quedado al final si bien lo pudimos ver pero cómo salieron en el juego para las personas que no han jugado maple ni nada para que se den el tema ya que había recibido algunos mensajes que no había subido este vídeo así que para ponerme al día vamos allá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! como bien les dije que hoy es el último día el 1 de febrero de obtener este pack hay diferentes compras se podría decir está el de 17.000 dnx esto más bien lo digo como para las personas que no pudieron jugar maple o algo pero para que se enteran de que lo que era o como como se veía se acuerdan que le hice unos vídeos anteriores de que ella hicieron y diseñaron unos trajes especial para maple esto vendrían siendo por ejemplo el team black que era conformado por jenny y chiso había sacado este pack que vale 17k dnx que contempla por ejemplo su uniforme ahí se ven cuando su arma está grande y el efecto que hace al atacar este es para la mujer como se ve uniforme tiene como un cintillo zapatos arma y el efecto al atacar y cuando camina y estaba el otro team que vendría siendo lisa y rose que era el team pink que vendría siendo este así de un sombrero como de conejo con como aviador su uniforme así se le sale un arco iris cuando camina este el de hombre acá está el de mujer que si se ve y además estaba el pack platinum pack que vendría siendo que este vale 42 mil 500 dnx en este caso está todo tu personaje acá se ve el efecto de que es una luna el efecto que tú dando tú te quedas ahí caminando tu arma el título de black pink se podría decir de black en este caso que cuando tú hablas se pone negro la medalla que está acá abajo que tiene una luna en lo que viene con tu nombre y además el título que está ahí en tu artículo puedo poner más ven aquí está a ver si lo podrán dar un poco acá está ven ahí está el chat y este esto vendría siendo 42 mil el accesorio de cara la capa que vendría siendo el efecto de la luna los anillos que son del nombre el damas skin también esto como son cupones son por 180 días el cupón también de el título se podría decir aquí está y eso sería la medalla etcétera y el de el team pink esta es la parte de la mujer igual como se vería si tu personaje mujer tendría siendo así y que es lo que te dan por ejemplo la medalla el título el damas skin el damas skin se ve así el título te da 10 por ciento adicional de experiencia 15 de ataque que quise de olsta 10 por ciento de voz damas 10 por ciento de ignorar defensa mp 750 y max hp 30 estar formas 50 de arcane power esta duración 60 días es decir esto te dura 60 días este efecto este título y esta es la medalla te da 3 de ataque 6 olsta 808 y te caería la medalla como se te vienen en cupones siempre se tienen que usar si es que lo compran y este sería el platinum pack de 42.500 está acá se ve el título lo que te cubre el nombre cuando tú hablas ahí se ve el título lo que te rodea el efecto de la capa mientras caminas están acá se podría decir el face accesorio que es como lo que te cubre acá en los ojos el martillo de black pin ese que lo caracteriza la medalla ve que es totalmente distinta al damas skin el cupón y la capa aquí entramos en contexto porque como le hice vídeo igual había recibido un par de mensajes que no había subido como se veían para las personas que no juegan maple que querían saber así se verían y aquí se ve el efecto del damas skin cuando uno atacaría los mismos efectos del título la medalla ven que esto cambió pero es lo mismo y aquí se podría decir que era como entre comillas un estilo de cabello diseñado por ellos tanto de hombre como de mujer aquí están los diferentes tipos de defecto lo de la mujer también es como que te brilla se podría decir y la hay la cara esta cara la habían diseñado también con los diferentes tipos de ojos para el hombre y para la mujer y cómo se vería dentro del juego si bien lo mismo aquí a rangos globales nosotros el cacho podemos ver acá en evento tenemos todos los diferentes packs por ejemplo desde cabellos es decir yo respeto mi personaje que así es y por ejemplo si yo quiero el pack de 42 mil 500 y lo compro se me convierte así ver y recibiría todos los regalos de acá el de mujer obviamente un personaje hombre no creo que lo pasa y si yo quiero por ejemplo el normal ese sería 17 mil 500 y ese sería el 42 mil 500 ven que me viene con el del nombre con él con la capa el efecto a diferencia de este otro no te viene con el efecto ni nada te viene como el normal es lo mismo viene siendo con el de pink esto es con todo el efecto y si yo compro el normal me queda así ven aquí tú puedes caminar probar cómo se ve así sería es el de pink y este el de black a mí me gusta más el black pero hay algunos que le gusta más el pink etcétera si es que lo llegas a comprar pero creo que no lo voy a comprar y éste sería ponte tú se está quitando a que como estoy usando borra y se vería el cabello y estaría la cara a ver esa sería la cara y ese sería así y bueno chicos eso sería lo dejo más esto como un informativo para las personas que no juegan maple y querían saber al final en qué quedó cómo se veían cómo era dentro del juego cómo se obtenía ahí les dejo este informativo espero que les haya agradado y las personas que hayan jugado maple y que se lo comprarán bienvenido sea si viene son tal como el team bts lo sacaron por un tiempo este igual va a ser un tiempo no sé si va a volver o algo pero era como para avisarles que este era el último día así que nada chicos espero que les haya gustado el vídeo y nos estamos viendo en el próximo vídeo saludos un saludo Gracias.